Estamos aquí demostrando que somos parte de las soluciones y queremos ser escuchados. Estamos aquí para hablar por aquellos que no tienen voz en nuestras comunidades, incluyendo la tierra misma. Es bueno que los gobernantes sepan que las comunidades de fe alrededor del mundo estamos preocupadas por la crisis climática. Es bueno que sepan que los valores de la fe, la espiritualidad, el amor al prójimo, la justicia, tienen que ser valores que también deben informar el momento de la toma de decisiones. Es bueno que sepan que las mismas religiones del mundo estamos dispuestas a nosotros también a hacer los cambios, desde lo personal hasta lo institucional, para que a nivel sistémico el mundo pueda responder a la crisis climática. Al fin y al cabo es para bien de todas y de todos. Entonces estamos aquí de solidaridad y también haciendo poder, creando poder unos con otros, para que a la hora de tomar decisiones y estar caminando juntos en los pasillos se den cuenta que aquí estamos también y que deben escuchar el mensaje de las comunidades de fe, de la juventud, de las comunidades indígenas. Estos valores con los cuales el mundo va a poder resolucionar la crisis climática y si no los toman en cuenta entonces no podremos hacerlo. Y al fin y al cabo estamos todos en el mismo voto, en la misma arca, tratando de sobrevivir hoy en día y estamos aquí como testigos hablando por las próximas generaciones también.